Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque se que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Luego siento que me abrazas y me besas Cual si fueran cosas ciertas y no lo puedo evitar Luego despierto de mis locos pensamientos Y empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Luego despierto de mis locos pensamientos Y empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música 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 Gracias por ver el video.